Y en más información local, el presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza, dará inicio al primer paquete de obras correspondiente al ejercicio 2011 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, FISMUN. Las obras principalmente corresponden a la pavimentación de calles en colonias y accesos a escuelas, con participación de los beneficios en un esquema del 80-20, lo que permitirá ampliar más el beneficio. Este primer paquete de obras comprende 35 tramos de avenidas primarias y secundarias en por lo menos 33 colonias, lo que permitirá un avance sustancial en la pavimentación que requiere la ciudad. El arquitecto Juan Guillermo Laguna Ortiz, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, destacó que obras corresponden al ejercicio del presente año y que han sido autorizadas con el esquema de participación ciudadana, o que fueron asignadas con una cobertura del 100% del monto de la obra. Algunas de las calles que entrarán a este primer paquete son la calle Río Sabinas de la colonia Campestre del Río 2, las calles Cuautla y Bucareli de la colonia México, así como las calles Copán y Zempuala de la colonia Tecnológico. En lo que se refiere a los accesos de las escuelas, están contemplada la calle Sur 5 de la colonia Jesús Vega Sánchez y la calle Isidro Olvera y Niños Héroes de la colonia Voluntad y Trabajo. En la colonia Los Pinos se proyecta el inicio de la pavimentación en la calle Sabinos, donde además de ser un acceso a escuela, se colocará una tubería de concreto tipo sifón para complementar la obra y permitir la canalización del agua en caso de que se presenten precipitaciones.